Dicen que estoy un poco loco y que resono un poco Desde que tú no estás Dicen que el afecto te olvido, un fanático perdido Me convirtió en pensar que tú volverías a vivir pensando que me amabas Y la ausencia de tu corazón me empezó a trastornir Dicen por ahí que estoy un poco loco Y que hablo contigo, caminas conmigo y que tú no estás Dicen por ahí que estoy un poco loco Pero es que no entienden que estás en mi mente y que no te has ido Tu calor se siente, tu voz tan presente, me invitas a llorar Dicen que ganó con quererte Dicen que hacerte ya perderte, que deje de soñar Y dicen que el afecto te olvido, un fanático perdido Me convirtió en pensar que tú volverías a mí pensando que me amabas Y la ausencia de tu corazón me empezó a trastornir Dicen por ahí que estoy un poco loco Que hablo contigo, caminas conmigo y que tú no estás Dicen por ahí que estoy un poco loco Pero es que no entienden que estás en mi mente y que no te has ido Tu calor se siente, tu voz tan presente, me invitas a llorar Y quieren enseñar